Se cambia la mañana, así como cambia la mañana, pero es todo el lejano. Cambia todo cambio. Cambia todo cambio. Cambia, cambia todo cambio. Cambia todo cambio, pero no cambia mi amor, tan más lejos que mi cuerpo. Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Ni lo que cambió a ver, ni lo que cambió a cañar. Así como cambia la mañana, pero es todo el lejano. Cambia todo cambio. 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 ¡Aplausos!